Acaba de salir el GOTY, el papá de los juegos de fútbol. Por supuesto estoy hablando del iFootball 2025 que se acaba de actualizar. Ya estamos en la nueva temporada, por así decirlo. Y vamos a probarlo, vamos a ver qué trae de nuevo, si es que trae algo nuevo. O si es la misma pendejada con diferentes menús. Lo único que puedo decir es que la portada este año está horrible. Está horrible. Tendremos como una campaña inicial con los clubes embajadores. Nos van a dar regalitos, el de One Disney, Sané, ok. Van a estar dando monedas si iniciamos sesión todos los días. Bueno, los menús no cambiaron. Campaña inicial, creí que iban a cambiar los colores de los menús. Pero no, Konami fue muy vago y decidió no actualizar nada de los menús. Y mantenerlos exactamente igual a los del año pasado. Ni cambió colores, ni cambió diseños, nada. Qué vagos. Personalización de potenciadores. Las ranulas potenciadores son nuevos potenciadores que se pueden activar usando creación de potenciador. O sea, vamos a poder chetar más a los jugadores. Bueno, sobre de bienvenida de este eFootball 2025. Parece que es un pack que tiene 10 jugadores y obviamente a Leo Pepsi. Porque la verdad, no tenemos suficiente Messi en este eFootball, viejo. Este juego debería llamarse eMessi. Porque todas las plantillas tienen mínimo 5 Messi ya. Eh, pero muy bonita la animación del Leo Pepsi. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos por aquí Barcelona Worldwide. Contratos designados y nada más extraño. Ahorita miramos esto. Bueno, nos dieron a Lewand Disney. Ya saben, qué bien. Y como se estaba diciendo, ya los jugadores no tienen contratos. Ya los contratos de nuestros jugadores no van a vencer. Así que vamos a tener los jugadores para siempre. Eh, mira. El nuevo juego bonus. ¿Y esto? Ah, bueno. Vamos a ver qué recompensas hay en este nuevo juego bonus. Nunca pude conseguir a ese pendejo Maradona que estaba andando. Ay, mi castolito. Qué golazo. Bueno, mira. Tenemos un regalo a la mitad. Vamos a ver. Mira, ojo. La recompensa está bien. Es Frank Riveri, leyenda. Con doble potenciador. No está mal. Y estos son los jugadores que nos pueden salir en el trato aventurado. Ossala, Cole Palmer, Jan Oblak y dos íconos. No, perdón. En el eFootball se les dice épicos. Ahí está. David Beckham y Tony Adams. Bueno, vamos por ese Beckham. ¿Cómo? Didier Drogba. No, pero es el Drogba de Galatasaray ya retirado. Bueno, ¿qué tenemos de nuevo en los modos? Varios modos disponibles. No, no. Sí. Ideal, genuino. Ok. O sea, tenemos exactamente lo mismo del eFootball 2024. Son los mismos modos. La porquería de eventos. Ya está. Muy bien. La liga online del eFootball que vamos a ver dónde nos toca. Quinta división. Ya hay gente que llegó a primera división. Pero si el juego acabó de salir. ¿Cómo están en primera división ya enfermos? Bueno, y algo nuevo que tenemos es que ya está la posibilidad de jugar partidos amistosos con cualquier club offline. Ya sea contra la máquina o ya sea contra nuestros amigos. Ver esto de verdad que me acuerda mucho el PES. Esta parte sí es puro PES. Y estas son todas las ligas que tenemos disponibles. En esencia, pues, las mejores, las más importantes. Obviamente, la mayoría de equipos no están licenciados. Aparte de eso, mira, equipos de la liga colombiana. ¡Wow! Y están todas las selecciones, viejo. Ojo con este detalle. A ver, yo nada más digo. El FC sale la próxima semana. El FC fácilmente solo va a tener 28 selecciones como el año pasado. El eFootball tiene todas las selecciones. Mira, también en Centroamérica tiene una cantidad de centros, o sea, las más importantes. Mira, Asia, Oceanía. Mira todas las selecciones extrañas que tiene. Birmania, Malasia, Indonesia, Singapur. La Corea buena. En África no tenemos clubes, pero sí tenemos selecciones. Una muy buena cantidad de selecciones africanas. Y obviamente, pues, en Europa sí tenemos una cantidad también bastante decente. En Chipre, Malta. ¡Buen detalle ahí, señores de eFootball! Muy buen detalle. La gran cantidad de selecciones. Sí, la mayoría no tiene licencias. Pero, ¿qué importa? Puedes jugar con la selección y con los jugadores. Es un detalle, por ejemplo, que en el FC no tienes. Lástima que solo sea para partidos amistosos. Si no tengamos algún modo de juego con el cual implementarlo. Algún modo Copa, modo Mundial. Sería muy divertido. ¿Por qué no meterlo? Estamos en oferta de monedas de eFootball, por cierto. Mira, ahí están regalando jugadores. ¡Ay, David Villa! ¡No! ¡Fuera impulso de gasto! ¡No! ¡No voy a gastar más! ¿Dónde está mi tarjeta de crédito? Necesito comprar. Tranquilos, esta noche hago directo y gastamos mucho dinero en el eFootball. ¡Ay, yo mantengo este juego estúpido! ¡Siempre! Y por cierto, esta es otra versión que podemos comprar del juego. Curiosamente la consola no me sale, así que me tocó venir a verlo por navegador. Pero estos son los valores. De la eFootball Leo Messi Edition 2025, la edición deluxe vale 25 dólares. En donde vas a poder tener a un Messi del 2006. Además de monedas, programas de entrenamiento, un uniforme especial. Por otro lado, también está la edición Neymar Jr. Deluxe, que es lo mismo, pero trae a Neymar del 2014. O si no quieres gastar la deluxe, pues te compran la normal que vale 10 dólares menos. Leo Messi Edition normal, Neymar Jr. Edition normal. Y trae menos monedas, menos fichas memorables. Pero pues es lo mismo, detrás del jugador. Imagina pagar por tener un juego que es gratis. Literal, yo hice eso con el VFL y me estafaron. Pero no va el caso. El caso es, vamos a abrir algunos sobrecitos y juguemos un partido a ver qué tal está la jugabilidad de este año. Tenemos primer sobre gratis del Barcelona. Por cierto, también la animación de abrir jugadores es exactamente igual. Es una buena animación. Me hubiera gustado que refrescaran tal vez algo. Nos sale Jules Kunde. Qué bien hechas están las caras de algunos jugadores aquí. 84 de global. Bueno, este Worldwide está bastante brutal. Con Van Nistelrooy, mira. Haaland, Baresi, Edgar Davids, Gooty. Muchos, muchos jugadores bastante decentes. Tener ese montón de íconos. El tema es que para tener muchos tiros necesitaba muchos contratos. Y como casi no tuve ni a contratos del League Football pasado, solo me dieron cuatro tiros. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Hay muchos jugadores buenos, la verdad, que puede salir. Creo que hay muchas posibilidades de que salga algo medianamente interesante. A ver. Pero como soy yo, no me va a salir nada, obviamente. ¿Qué es esa basura, hombre? Bueno, tiene cinco estrellas. Tampoco está tan mal. Un Van Nistelrooy o un Edgar Davids. Y ya. Mira, soy feliz. A ver qué tenemos por acá, muchachos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué suerte, carajo! ¡En el segundo tiro! ¡Muchachos! ¡Me pasé el eFootball 2025 en el primer día! ¡Qué carajo! Bueno, fue un placer haber jugado a este eFootball. Me lo acabo de pasar hoy. Gracias, eFootball 2025. ¡Nos vemos el próximo año! ¡Dios mío! ¿Será este mi año? ¿Será este mi año? Normalmente a mí nunca me sale nada en las cajas estas pendejas. Normalmente nunca me sale nada. ¿Será que este por fin será el año en que me tendré suerte en el eFootball? Y no solo eso, sino que llegaré a primera en mi visión. Vamos a ver otro jugador. A ver qué salió. ¡Bambuiten! Bueno, ese es bueno, ese es bueno. Sí me acuerdo de Bambuiten. Tiene muchos jugadores interesantes esta caja. Daniel Bambuiten, 83 de Globo. ¡Ah! ¡Pero es otro épico! ¡Otro épico! ¡Dos épicos seguidos! ¡Muchachos! ¡Señor! ¡Qué suerte tienen algunos! ¡Carajo! ¡Ya me pasé el eFootball! Bueno, me queda mi último tiro. Yo, mi último y humilde tiro. Pero ya, ya. Esos cuatro tiros, yo creo que aquí no salió nada interesante. Cuando salen los jueguitos artificiales, es porque parece que es un jugador muy chetado. Aquí sí, tocó basura. Pero, o sea, cuatro tiros. ¿Dos épicos? No puedo decirle nada en el eFootball. ¡Ah! ¡No se pueden comprar más tiros de esto! Necesito... No, no, creí que se podía comprar con monedas. Necesito comprar a esas versiones de Neymar o esas pendejas para que salgan más. ¡Ay, maldito eFootball me obligas a gastar! Bueno, ojo que esto es nuevo. Los puntos de progresión adquiridos por los jugadores al subir de nivel pueden usarse para desarrollarlos. ¿Desarrollo automático o desarrollo...? Voy a ponerle automático a ver cómo lo hace. Selecciona este desarrollo automático. Y sube de 1 a 97 de global. ¡Ya! Y le ponemos el potenciador que los deja en 98. Mira la actitud defensiva de este tipo. Es una locura. Este es nuestro equipo con 3118 de fuerza colectiva en este momento. Lo que pasa es que tengo a Rodri, hermano. Rodri es buenísimo. ¡Llega a 102! ¡Ay, vida y jue, madre! Este equipo se va volviendo cada vez más ilegal. ¿Y el bambüíten a qué llegará? No sé. Pero vamos a probar a Edgar Davids. A ver. ¡Vida berraca! ¡Humilde! Muy humilde nuestra primera plantilla, señores. ¡Vamos a jugar! Bueno, me metí a este evento contra la máquina que da un potenciador. Voy a jugar un partidito contra la máquina para dar la jugabilidad como está. Eso sí, me tocó poner plantilla un poquito diferente para tener más puntos por victoria. Así que juguemos. Vamos en leyenda, claro. ¡Wow! ¡Ay, muchachos! ¡El nuevo fichaje! ¡Ya mírase ese abrazo de leyendas! Edgar Davids con Harry Maguire. Completamente cinema lo que estamos viendo acá. La llegada de una nueva leyenda para la plantilla. ¡Humilde nuestra plantilla del eFootball 2025! ¡Este es mi año! ¡Este va a ser mi año! ¡Ya lo siento! ¡Lo veo! ¡Este añito nos va a ir bien! ¡Se viene Rod tu primera división, muchachos! ¡Uyguelo! Bueno, gráficamente está como igual, ¿no? La cara de... Sí, gráficamente el juego está exactamente igual. Pero es que las caras de algunos jugadores... ¡Mira la cara de David! ¡Mira el detalle que tiene en el pelo! ¡Lo bien hechas que están las gafas! O sea, eFootball en caras es otro nivel. De verdad. Este es mi Messi, que tiene muchas caras Messi en este juego. Esta es simplemente la carta que yo tengo. ¡Uy, qué buena! Bueno, la primera de Munciala, muchachos. ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué golazo! ¡Bueno! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Petejo no, Urana! Vi un comando como nuevo. Salió como un tirito azul raro. No sé qué significa eso. Pero te puedo decir que primeros dos segundos de eFootball y está muy rápido. Por lo menos lo sentí muy rápido. Mira cómo salió corriendo ese Munciala. La máquina supuestamente está en la dificultad más alta. Y ahí le marcamos bastante fácil. No sé, de un tiempo para acá siento que el eFootball se volvió más correcalles. Mira, por lo menos lo que era contra... Sí, ya los jugadores corren mucho más. Pero... ¡Ah! Tenemos una nueva... ¿Una nueva qué? Una nueva... Nuevo color de tiro. Ya la barrita se pone azul. Pero... ¡Ey! La máquina en leyenda era buenísima. ¿Qué le hicieron a la máquina en leyenda? ¡Ay, futbolantes! Era chévere. ¿Qué es esta porquería de máquina, viejo? Hablando de máquina... Por ahí sacaron un comunicado. Por aquí les estaré dejando el pantallazo de una fuente confiable en Twitter. En X. Que decía que parece que la Liga Master ya fue terminada. Konami, la Liga Master ya la acabó como que desde el año pasado. Sin embargo, no les gustó el resultado y decidieron no sacarla. Konami generalmente saca productos malos, deficientes. Imagínate cómo habrá sido de mala la Liga Master para que los propios de Konami dijeran... Eh... No, no, no. No la vamos a publicar. Así que señores, yo creo que olvidémonos de modos offline en un buen tiempo. Y ahora siento algo que a mi gusto está negativo en este nuevo eFootball 2025. Para mí jugar contra la máquina era una absoluta delicia. Era el pick en jugabilidad. Porque este juego, la jugabilidad contra la máquina era lo más increíble posible. Era una velocidad perfecta. Una dificultad perfecta. Los primeros minutos contra la máquina lo siento malos. El juego está muy rápido. Parece que estuvieras jugando en línea un correcalles. Y además nerfearon a la máquina por el bien de la trama. O sea, ¿por qué nerfearon a la máquina? Mira eso. 3 a 0 a la máquina en 15 minutos en leyenda. Bueno muchachos, oficialmente eFootball se ha vuelto un juego exclusivamente online. Hay gente como yo que de vez en cuando nos gustaba jugar eventicos contra la máquina y tal. Bueno, parece que ya Konami acaba de enterrar eso. O sea, literalmente. Mira, mira cómo marca. Mira cómo marca. ¡En leyenda! ¡En leyenda, hijuepadre! ¡No defienden! ¡Ay, Dios! ¡Dios! Terminamos 7-1. O sea, ¿esto en serio estaba en leyenda? ¿2070? ¿Estaba en leyenda? ¿Estaba en leyenda? Quiero creer que este partido fue algún bug o probablemente la dificultad se buggeó porque está apenas empezando el juego. No sé. Pero no tiene ningún sentido que le haya ganado a la máquina de esta manera. El eFootball pasado la máquina era muy buena y no pueden haberla desmejorado tanto. Este es solo como el video de presentación de todo lo que trae este nuevo eFootball. Que la verdad no trae casi nada nuevo. Hay que ser honestos. Como juego de cartas es una brutalidad, eso sí. Mira todo lo que nos divertimos ahí molestando con los jugadores épicos que nos salieron y la plantilla que al final terminamos armando. Pero me dejó bastante preocupado el tema de la jugabilidad offline, que era de los puntos más fuertes del juego el año pasado, aunque no tenía ningún modo para implementarla. Me dejó preocupado. Y más que ahora tenemos muchos equipos con los cuales jugar offline amistosos, tenemos muchas selecciones. El hecho de que la dificultad esté tan mala es preocupante. En la noche hacemos directo y estaremos jugando muchos más partidos, probablemente iniciando liga. Veremos si esa dificultad realmente sí está mal. Va a tener algunos partidos amistosos de selecciones, puede ser, para ver eso. Así que muchachos, los estaré leyendo. ¿Ya pudieron probar el nuevo eFootball 2025? ¿Les ha gustado? Díganme en los comentarios. Nos veremos en el próximo. Saludo. Adiós. Adiós.